Música Música ¡Mira que le vení! ¡Gayo! ¡La Dorita! ¡La Dorita! ¡Era un piquencojones! ¡Es la Dorita! ¡Viva, Venla! ¡La Dorita! ¡Ahora! ¡La Dorita! ¡Era un piquencojones! ¡Qué triste! ¡Nos vemos que nos vemos! ¡Tamos allá! ¡Viva, Venla! ¡Se nos trae! ¡Los vemos que nos vemos! ¡Viva, Venla! ¡Viva! ¡Mira! ¿Puedo?